Buenas noches, reflexiones de la madrugada. Hoy vamos a develar un enigma que muy pocos conocen y que se van a sorprender. Se trata de lo siguiente. La palabra es, la que todos conocemos, COVID-19. Si invertimos esto, nos quedaría 9, 1, D, I, B, O, C. Hasta acá no tenemos nada que nos sorprenda. Pero, si sumamos 9 más 1, nos daría 10. La D en números romanos significa 500. La I significa 1. La B corta significa 5. El 0, o la O en este caso, no significa nada. Y la letra C, C, significa 100 en números romanos. Y acá empieza a develarse el misterio. Si a estos números le tachamos los ceros, nos quedan los siguientes. Que serían 1 más 5, más 1, más 5, más 1. Esto nos daría como resultado. 1 más 5, 6, más 1, 7, más 5, 12, más 1, 13. 13. Conclusión. Te lo rompen hasta que te bostece.